Desde muy temprano los habitantes de Pelaya, en el sur de Cesar, disfrutaron del Festival de la Energía que realizó CENS en el Parque Principal. Estas actividades se realizaron para acompañar la desconexión del servicio de energía para modernizar la subestación Ayacucho. CENS continúa trabajos en la modernización de la subestación Ayacucho, un importante complejo eléctrico para el sur del Cesar. Mientras personal operativo realizaba estas labores, el Parque Principal de Pelaya se recargó de buena energía, con juegos, concursos y puntos de energía para cargar celulares, por motivos de la desconexión para realizar estos trabajos. Bueno, la verdad que este Festival de las Buenas Energías lo hemos disfrutado de una manera muy especial, ya que nos ha permitido estar conectados sin haber energía. Entonces ha sido una actividad muy bonita, muy importante, donde los niños, las personas adultas, mujeres, en fin, todo el mundo ha podido disfrutar de esta bonita actividad que se ha desarrollado durante el transcurso de este día. ¿De ahí se dice una usuaria? ¡Pilosa! Usuarios pilosos como la señora Yadis Lozano fueron premiados gracias a sus prácticos consejos sobre el ahorro y el uso eficiente de la energía. Que las luces que no necesitemos las apaguemos, la nevera no la mantengamos mucho tiempo abierta, los cargadores por favor desconectarlos si no los estamos utilizando y de esa manera ahorraremos energía. Un campeonato relámpago de dominó suministró grandes emociones a esta jornada, demostrando toda la buena energía de la población de Pelaya que disfrutó de cada momento de este Festival de la Energía. Muy maravilloso porque no hay luz en el pueblo y vinieron a distraer un poco la gente en el parque con este evento y feliz y contento todo el mundo aquí en el parque con ustedes. La amabilidad y calidez del municipio de Pelaya se dejó notar en cada actividad realizada por la electrificadora en esta jornada, demostrando el agradecimiento de toda la población por el excelente servicio que suministra la empresa al sur de Cesar. Es una empresa modelo de prestadora de servicio en el país. Me ha parecido súper bien porque hasta el momento no hemos tenido en mi casa ninguna falla. Gracias a Dios el servicio es bastante óptimo, muy bueno.